¿Qué pasa, bosones? ¿Qué diríais que cae antes al suelo? ¿Un libro o una hoja de papel? Antes de empezar el experimento, solo deciros que el vídeo de hoy está hecho en colaboración con la Fundación Aquae. Desde mi canal le quiero dar muchísimas gracias a la Fundación Aquae por contar conmigo para su proyecto Conciencia Ciudadana. Vale, la pregunta es muy fácil, pero vamos a hacer el experimento, a ver qué pasa. Todos los que habéis dicho que cae antes el libro, habéis acertado, sois unos fieras de la física. Nos resulta muy obvio y muy intuitivo decir que como el libro tiene más masa, va a tardar menos tiempo en caer. Pero ahora vamos a hacer el experimento de una forma diferente. Vamos a coger la misma hoja de papel y la vamos a robar. Y vamos a lanzar la bola de papel y el libro a ver cuál de los dos cae antes. Como habéis visto, ahora el libro y la bola de papel han caído casi a la vez. ¿Pero no es esto un poco extraño? Lo único que he hecho ha sido arrugar el papel. La masa de ese papel sigue siendo la misma que en el experimento anterior. Debido a que la Tierra tiene una atmósfera, ahora todos nosotros estamos rodeados de aire. Ese aire crea un rozamiento cuando los objetos caen. Y ese rozamiento depende de la forma del objeto. La forma que tiene una hoja es muy distinta a la forma que tiene una bola. Y esto hace que el rozamiento les afecte de manera distinta, por lo que tardarán distinto tiempo en caer al suelo. Sin embargo, si dispusiésemos una cámara de alto vacío de 37 metros de altura y 30 metros de diámetro como la que tiene la NASA y sacásemos todo el aire, al dejar caer dos objetos con distinta masa, aunque tuviesen distintas formas, caerían exactamente al mismo tiempo. Este mismo experimento lo podemos recrear también en la Luna, tal y como hizo el astronauta David Scott dejando caer una pluma y un martillo durante la misión Apolo 15. Si por las razones que sea no tienes en tu casa una cámara de alto vacío de 37 metros de altura y 30 metros de diámetro o tampoco puedes viajar a la Luna, como soy un físico experimental muy apañado, te voy a enseñar cómo poder reproducir estos experimentos en tu casa. Lo único que tienes que hacer es poner la hoja de papel encima del libro y a experimentar. Como puedes ver, durante todo el experimento la hoja permanece pegada al libro. No pasa como antes, que la hoja caía lentamente, sino ahora cae exactamente a la misma velocidad con la que cae el libro. Si la velocidad con la que caen los objetos dependiese de la masa de los objetos, lo que observaríamos en este experimento es que la hoja se va quedando atrás con respecto al libro. Pero, como habéis visto, eso no es lo que pasa. Y lo que observamos aquí en la Tierra, que diferentes objetos con distinta masa tardan distinto tiempo en caer, es consecuencia de la fricción, del rozamiento que ejerce el aire. Además, esto no es algo nuevo que nos hayamos dado cuenta hace poco, pudiendo hacer experimentos en la Luna o en cámaras de alto vacío. Es algo que ya, en 1600, Galileo sabía. Al contrario de lo que creía todo el mundo, no hay constancia de que Galileo realizase ningún experimento desde la Torre de Pisa dejando caer dos objetos. Sino que lo que hizo fue lanzar balas de cañón a través de rampas. Y ahí, analizando estos datos, se dio cuenta que la aceleración que cogían las bolas, el tiempo que tardaran en llegar al final de la rampa, no dependía de su masa. Probablemente, este mito surgió ya que Galileo, en uno de sus libros, escribió un experimento mental en el que imaginaba qué pasaría si atases dos masas, una que pesase más y otra que pesase menos, y las dejases caer desde lo alto de una torre. Afortunadamente, en aquella época se había gente tan loca como para empezar a tirar objetos desde lo alto de torres en nombre de la ciencia. En concreto, hubo dos experimentos que fueron significativos. El primero de ellos tuvo lugar en Delft, los Países Bajos, y fue llevado a cabo por Simon Stebbin y Jan de Grot. Y en él dejaron caer objetos desde lo alto de la torre de Newerkerk. Como no podía ser de otra manera, sus resultados estaban en acuerdo con las explicaciones de Galileo. El segundo experimento tuvo lugar en Bolonia, Italia, donde Riccioli dejó caer varias bolas de distintos pesos y tamaños desde la torre de Asinelli. Este experimento fue bastante curioso, ya que Riccioli quería demostrar que Galileo estaba equivocado. La casualidad de que lo que acabó demostrando fue que Galileo tenía razón. Bendito método científico y la reproducibilidad de los experimentos. Así que ya sabéis, en ausencia de rozamiento, todos los objetos, independientemente de su masa y de su forma, tardan lo mismo en caer. Si aún tienes dudas sobre estos experimentos y estos resultados, te animo a que lo intentes en tu casa. Coge papeles con distintas formas, doblalos en triángulos, como un avión, unas dos bolas, churros, lo que quieras. O coge otros objetos con otras masas y lánzalos a la vez a ver qué es lo que obtienes. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de suscribirte, deja un like y activa la campanita para que te lleguen todos mis vídeos. Muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo.